IDENTIDAD REGIONAL Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Desde aquí, desde la localidad de Vigan, donde en un ratito comenzarán las patronales, vamos a contarles lo que vamos a mostrar en este fin de semana. Estuvimos en San Antonio, ahí se realizaron también un evento en la plaza, en el marco de sus patronales. Nos fuimos también a Roca, ahí se realizó un sorteo de viviendas. También estuvimos en la localidad de Leman, también un evento realizado en la plaza, en el marco de las patronales también. Y estuvimos, le vamos a mostrar en realidad, lo que fue el séptimo remate de la Cámara de Cabaña Santa Fecina, organizada por la cooperativa Guillermo Leman. Todo esto lo veremos después de los auspicios. Auspician, Municipalidad de Sunchales, Senador Provincial Alcides Calvo, Transporte Valeriano, Asociación Mutual del Club Atlético Pilar, Metalúrgica Oscar, Corralón Don Pica, Lajas y Piedras, Atilra, Más de 70 años sembrando de sueños el camino, Centro Empleados de Comercio Rafaela, Alpes Automotores, Concesionario Oficial Renault, Seom, Nos une el trabajo, Crespo Sport, Moda Masculina, Sindicato Obreros de la Industria del Vestido y Afines, Soiva, Auténtico Bingo Brown de San Vicente, UPCN, Al servicio de sus afiliados, MAP Pinturas de Marcelo Pomba e Hijo, Luz y Fuerza Rafaela, Barberi Neumáticos y Servicios, Productos Panificados Eva Mar, Cooperativa Guillermo Leman, Casa Tomás Máquinas de Coser, Credit Cop, La Banca Solidaria. Continuamos desde aquí, desde la localidad de Bigam, como dije en el comienzo, estuvimos en la localidad de San Antonio, ahí se realizó un evento en la Plaza Pública, nosotros charlamos con Mauro Prebiotto, Presidente Comunal de esa localidad. ¡Suscríbete! 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 de chicos y bueno, ahora hay otros eventos más ahora que lo pueden ver está en un rato Emiliano Villuva va a estar para que la gente pueda disfrutar ¿qué otra cosa van a estar haciendo en el marco de las patronales? o sea, este año vamos a centralizar los festejos el 12 de octubre, que cumplimos 130 años de la localidad, o sea, no es menor nuestro santo patrono, pero bueno vamos a poner más énfasis en los 130 años y bueno, el domingo este próximo domingo habrá un evento también con música con humoristas en el Club Atlético Belgrano, a las 21 horas así que bueno, va a ser la entrada libre y gratuita y bueno, por lo menos para que la gente de nuestra localidad y de los alrededores puedan disfrutar de algo más de nuestras fiestas patronales ahí van a aprovechar también las instituciones para ofrecer bebidas y comida ¿no? Sí, sí, como lo hacemos siempre bueno, va a estar los chicos del club trabajando en las cantinas y bueno, la gente de la capilla que esta vez les va a tocar a ellos también para recaudar para sus gastos corrientes ¿cómo están en la gestión? en este corto tiempo de la gestión de este nuevo gobierno la verdad que bueno pudimos avanzar con varias cosas la verdad que tengo que agradecer al gobernador a Maxi Pujarvia a la vicegobernadora Isela Escalvia porque bueno nos han dado respuesta rápida de lo que han dicho en campaña que fue el tema de todas las obras que estaban empezadas se iban a terminar y bueno hoy podemos tener las maquinarias en la localidad terminando el acceso que había quedado pendiente y la verdad que bueno nos dieron respuesta muy rápida entendieron vinieron a ver porque nosotros teníamos un proyecto presentado de lo que es el acceso en la zona urbana que bueno es muy distinto a un acceso tradicional hay que urbanizarlo por así decirlo y bueno la verdad que tuvimos respuesta muy rápida y agradezco eso y hoy va a ser una realidad ese era un proyecto que ustedes tenían armado en el marco de lo que fue la reparación de la ruta 34 perdón ruta 70 estaba ustedes querían incluir ese acceso con el mejoramiento ¿no? el acceso estaba incluido nada más que nosotros teníamos un proyecto como nos entra cuatro cuadras dentro de la localidad con la parte con la parte técnica nuestra habíamos diseñado un proyecto que no era lo tradicional y bueno estaba un poco trabado en su momento con la gestión anterior y bueno hoy lo pudimos podemos decir que va a ser un hecho bueno ¿qué otras obras tenían empezada y que le van a dar continuidad como dijo usted yo estoy recordando y me parece que debe estar muy cercano a finalizarse que es la terminal ¿no? con la terminal sí ya estamos en el tramo final fue una obra muy importante un poco larga para mi gusto porque bueno llevó mucho mucho tiempo mucho trabajo la verdad que tengo que destacar también a los chicos de la comuna porque se hace todo con con empleados comunales así que la verdad que tengo que destacar porque es un equipo de trabajo esto y bueno ya estamos en los tramos finales también así hoy te puedo decir que vamos a comenzar porque vos sabés muy bien que no sé de anunciar obras porque no me gusta pero bueno hoy te lo puedo decir un hecho porque los vecinos ya lo saben porque ya hemos mandado las notificaciones para para tener el el aprobamiento de las cuadras que vamos a hacer de pavimento van a ser dos cuadras más de pavimento con recursos propios así que la verdad que que muy contento en lo personal muy muy contento muy satisfecho con la gestión y y agradecido nada más bueno cuántas desde que va de su gestión cuántas cuadras de pavimento han hecho bueno sacando el acceso que nos entra cuatro cuadras más ahora que va a haber son nueve cuadras con las dos que se van a realizar en seis años de gestión bien así que la verdad que más que satisfecho y y bueno el anhelo sería de que estén todas las cuadras pavimentadas pero bueno paso a paso pero bueno hay un tema también que preocupa a muchas comunidades y tiene que ver con viviendas yo recuerdo nosotros vinimos en una oportunidad donde se hicieron la entrega de algunas viviendas como como están en ese marco bueno si se había hecho una entrega de una es más se había hecho el acto acá una vivienda en lote propio de otras localidades también también es cierto bueno hoy hoy no tenemos no tenemos ninguna en construcción y ninguna gestionada el pueblo está muy comprimido no tenemos un loteo no hay lotes no hay no hay no hay viviendas para alquilar hay demanda y no tenemos no tenemos vivienda así que bueno es un problema porque por ahí no o sea no se puede agrandar el pueblo pero a su vez también no sé si nos daría la infraestructura para poder agrandarlo por las fuentes de trabajo que requeriría eso no estamos estamos analizando eso también o sea hay hay muchas muchas consultas de Rafaelinos y de lugares cercanos para comprar lotes pero bueno hoy por hoy no hay ningún loteo no hay hay muy pocas posibilidades puntuales hoy hay algunos lugares puntuales que bueno de paso por ahí son lugares de muchos años una casa muy grande y muy linda que por ahí se complica para llevar el negocio inmobiliario ahí a ese lugar así que pero bueno se está pensando se está analizando se está viendo de qué manera crecer ordenadamente como corresponde con servicios con todo lo que la gente después le va a requerir a la comuna así que bueno tenemos que ser muy prolijo en eso en cuanto a luces LED cómo está el pueblo en qué porcentaje lo tiene tenemos el 100% de luces LED incluso bueno la obra del acceso que 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 se está se está realizando también en los canteros va a llevar luces LED que ya los tenemos ya estamos trabajando con eso bien tenemos próximo lo que queda de año y medio para finalizar esta gestión que tienen pensado que tienen proyectado esta mañana el padre justo en la misa según San Antonio tenía siempre había una frase que decía siempre que decir poco y hacer más entonces bueno yo creo que hoy no es que hay que decir poco porque hay que anunciar hay que comunicar hay que que está bueno pero bueno yo hago ese énfasis porque no me gusta que anuncios y después queden en la nada genera expectativas de la gente y nos ha pasado también que se han anunciado varias veces varias cosas y después han quedado en la nada o sea que la verdad que 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 con alguna intencionalidad siempre y la verdad que no es mi ni mi estilo ni mi animosidad de hacer esas cosas y de lo que tienen hecho entonces que que ha hecho bueno de lo que tenemos hecho ahora bueno hemos este hace poquito hemos incorporado una una camioneta nueva prácticamente nueva a la comuna una Toyota estamos realizando caminos de la ruralidad que estamos terminando y a su vez vamos a ampliar que hemos con la comisión de de caminos hemos tomado la decisión de llegar a a cada lugar donde hay tambo que es la primera etapa y en la segunda etapa a donde hay gente en en los puestos de los campos eso en el marco del programa que tiene la provincia o es fuera de eso es fuera de eso el programa el programa se termina realizando la cantidad de caminos que ya falta medio kilómetro para terminar de concretar y esos cuántos kilómetros serían que se va en total con ese y en el total bueno ya hemos tenido lo que hay de los productores así que vamos a avanzar ahora con recursos de la comuna en conjunto y de los productores o sea que en lo breve ya lo vamos a estar empezando por eso te lo puedo decir que se va a hacer en total van a ser más o menos unos cuatro kilómetros entre tres y cuatro kilómetros que se va a llegar a la totalidad de los tambos de casi a la totalidad de los tambos de la de la zona rural de San Antonio y en la segunda etapa es de llegar a los puestos donde hay gente viviendo en los campos así que bueno también ir con esa misma rotación de dinero que los productores van a ir aportando llegar a a todos a todos los lugares para darle el tránsito que corresponde a las familias que viven en los campos Mauro ¿qué cantidad de hectáreas tiene San Antonio? San Antonio tiene 8.500 hectáreas bien no es tan grande pero bueno ¿y qué cantidad de tambos tienen hoy? hoy tenemos 5 tambos 5 tambos 5 tambos que en su momento había 30 y pico claro pero algunos se fueron unificando ¿no? fueron absorbidos por otra más grande ¿ocurrió eso aquí? si fue fue cambiando mucho la cuestión productiva porque bueno la llegada de la soja eso cambió mucho la matriz productiva y bueno y hoy por hoy posiblemente la cantidad de leche sea la misma que en su momento pero se centralizó en esa cantidad de tambos esto tiene que ver con lo rural y la producción y que otra cosa más que me dijo usted vamos a estar de cosas que hicimos bueno algunas cosas que estamos gestionando que queremos concluir con eso porque hace varios años venimos en esa gestión y bueno vamos a ver si lo podemos lograr que la independización del núcleo rural que ya fue anunciada varias veces como que estaba y la verdad que no no está volvimos a retomar la gestión volvimos a abrir los expedientes nuevos a hacer nuevos así que bueno estamos poniéndole mucho énfasis en ese en esa gestión bueno con las instituciones venimos trabajando también con el con el ZANCO que venimos haciendo aporte también y manteniéndolo estuvimos arreglando la parte de ontología que próximamente seguramente también vamos a tener servicio de ontología en el ZANCO con el Flu bueno pudimos gestionar para comprar la luminaria LED en conjunto con Diego en castellano se le van a se van a poner seis reflectores LED agregados a los que ya están así que bueno posiblemente podamos tener la cancha habilitada para jugar de noche así que bueno son muchas cosas la verdad que el ritmo que llevamos por ahí un poco agota pero bueno al final del análisis se satisface en cuanto a seguridad te quiero preguntar y maquinarias como están bueno el descomienzo de la gestión hemos comprado dos tractores uno nuevo y uno usado casi semi nuevo bueno habíamos comprado una camioneta que ya la cambiamos habíamos comprado disco nuevo elevador bueno se me van a escapar algunas cosas seguramente camiones compramos dos camiones que bueno no eran nuevos que eso si ahora con el programa de horas menores vamos a presentar para cambiar uno porque bueno son camiones que ya tienen sus años y van teniendo sus problemas y bueno para mejorar el servicio de recolección y eso que hoy por hoy lo hacemos en conjunto con castellano vamos a presentar el programa de horas menores para cambiar ese camión bien y en cuanto a seguridad cámaras qué cantidad de agentes tienen bueno en cuanto a seguridad la verdad que cámaras tenemos ocho tenemos presentado proyectos para ampliar el sistema y mejorar la calidad de las cámaras bueno son apenas seis meses que estamos y la verdad que bueno hay que dar un poco de tiempo para que se ordene todo esto y seguramente van a ir saliendo los programas así que la cantidad de agentes son rotativos son cinco agentes que se van rotando que hay por turno y la verdad que se está trabajando muy bien en la parte rural y en la parte del pueblo quiero destacar que los mismos agentes es para San Antonio y Castellano o sea que tenemos 16.000 hectáreas de cuidar y bueno la verdad que Facundo Facundo Escobar que es jefe hace una planificación bastante bastante minuciosa y estamos en permanente contacto con él y la verdad que bueno dio resultado porque no tuvimos hechos delictivos graves así que muy contento y felicitarlo a él también por eso bien bueno Mauro como siempre decimos las felicitaciones por el trabajo realizado y desearle suerte en lo que va a este tiempo además ya lo habíamos hablado pero vale remarcarlo usted está al frente del del PRO como usted bien lo dijo esto es a nivel regional ¿no? del foro del PRO a nivel provincial provincial bien esto implica también mucho más compromiso más trabajo más responsabilidad para poder trabajar en conjunto con cada uno de los lugares seguramente si si lleva por eso por ahí te digo el día a día al final del día llegamos terminamos agotadísimo pero bueno está bueno ver frutos porque eso alienta a seguir y bueno es el trabajo que nos nos encomendó la vicegobernadora Gisela Scagui así que bueno tratamos de hacerlo lo mejor posible con la vicegobernadora Gisela Scagui en la Leman te brindamos atención personalizada con un servicio integral que incluye consignación de hacienda acopio de granos alimentos balanceados y suplementos vitamínicos de fabricación propia agroinsumos semillas combustibles y seguros acercate a cualquiera de nuestras nueve sucursales comunicate con nuestros asesores o visitanos en www.cooperativalehmann.com cooperativa guillermoleman todo lo que el productor necesita en un solo lugar centro empleados de comercio centro empleados de comercio piensa en vos y tu familia centro empleados de comercio te acompaña siempre sindicato obrero de la industria del vestido y afines siempre con vos soy IVA acompañando a sus trabajadores desde su central en Pilar la asociación mutual del club atlético en sus 30 años se proyectó y expandió en la región tres filiales Felicia, Susana y Rafaela en su edificio propio de Colón 538 ofreciendo más y mejores servicios comprometidos con la gente y la región asociación mutual del club atlético Pilar Credicop, la banca solidaria propiedad de sus asociados Credicop, banco cooperativo limitado siempre junto a la producción regional Neumáticos, amortiguadores, llantas, tren delantero, alineación y balanceo Barberis, neumáticos y servicios más de 40 años en el rubro Artiga 68, teléfono 50 5560, Rafaela Bueno, continuamos desde aquí, desde Bigam para contarles lo que vamos a estar viendo ahora que fue precisamente una llegada que hicimos a Roca se realizó ahí un sorteo de vivienda esto que es tan importante para la conformación de una familia, de un hogar ahí charlamos con Marcelo Bocco que es el presidente comunal de esa localidad Realmente una alegría tremenda chicos jóvenes, emprendedores, con ganas y ese es el objetivo que tenemos puesto en esta gente que hagan raíz en Roca chicos nacidos, criados acá y bueno, infelizmente se cumplió las quesitas están 99% terminadas ya faltan mínimos detalles y ya están listas para entregar para que tres familias nuevas tengan su techo propio Bien, eso tiene que ver con lo que siempre se pregona que es la posibilidad del arraigo, ¿no? Por supuesto que sí, 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 gracias a Dios Hoy en Roca no nos falta el trabajo gracias a Dios la gente está toda ocupada y bueno, el tema de vivienda era una necesidad súper imperiosa así que logramos hacer estas tres viviendas donde, vuelvo a repetir tres familias salieron a las jurisdicatarias y una vez presentando todos los papeles y todo el día son nuevos propietarios Marcelo, esto tiene, son lotes de la provincia lotes que la comuna le cedió a la provincia son lotes comunales que le ha cedido a la provincia un plan que faltaba en el Fonabi hecho allá por el 90 y pico y bueno, quedaron esas tres viviendas esos tres lotes entonces gestionamos esas tres viviendas y bueno, felizmente se pudo cumplir ese sueño y hoy están terminadas Quiero preguntarle cómo está la gestión vimos que recién en el acceso a Estación Roca hay un mejoramiento tiene que ver con la puesta en marcha de una avenida o el mejoramiento de lo que ya era una avenida era una avenida, lo que hemos hecho en el cantero central donde vamos a poner una imagen de la Virgen la Virgen, una imagen ahí que fue donada por gente de Estación y bueno, queremos darle un poquito de realce también a Estación porque ahí hay lotes dispuestos de la comuna donde vamos a gestionar para más adelante hacer nuevas viviendas Bien, bien era un espacio que necesitaba también de la atención de hecho, el trabajo que han realizado del mejoramiento del acceso que era fundamental y poner el acento ahí también en la estación me parece que está muy bueno Por supuesto que sí como bien lo dice usted Estación va a crecer es un lugar codiciado y hoy con el acceso nuevo es más codiciado aún así que bueno no demoramos en darle la mejor y la oportunidad de la gente para Estación para que quede y gente nueva que venga a emprender algún emprendimiento o venga a construir su casa para pernotar Bien Es un espacio que también nosotros notamos que ya hay algunos emprendedores que están ahí ya establecidos eso también se puede ampliar Sí, sí, claro que sí está como el bar ahí La Roca es un bar de fin semana que trabaja muy bien y la gente, bueno muy acorde y es un emprendimiento nuevo que no hace tanto que esté habilitado y van a surgir con nuevas viviendas van a surgir nuevos emprendimientos seguros Claro, además vimos también que hay algún otro balcón ahí que trabaja no sé si es una metalurgia Metalúrgica, sí equipos de frío sí, sí, sí se está trabajando se está trabajando Bien y lo que tiene que ver aquí con Roca y concretamente aquí en la zona urbana ¿qué están realizando Marcelo? Nosotros hoy tenemos el proyecto es el hotel nuevo en la estación culminar el Sanco donde está a metro de construcción son 99 metros cubiertos 100 metros y ¿eso con qué aportes de la provincia? Arrancamos con aportes nacionales y ahora lo pasamos a aportes provinciales y bueno objetivos son esos y bueno Dios mediante y después asfalto de la plaza en fin hay obras para hacer pero no queremos adelantarnos tanto porque son momentos no tan fáciles para largar o hacer obras de gran magnitud Sobre todo teniendo en cuenta que desde Nación hay muchas obras públicas que se han paralizado y eso también implica que la región tenga alguna complejidad ¿no? Sí, sí es así como dice usted lógico eso nos limita un poco a alargarnos a hacer grandes obras En la oportunidad también charlamos con Rancés Medina que es el director de hábitat de la provincia y lo hicimos también con una de las personas una de las familias que estaban presentes precisamente en el sorteo En Presidente Roque se están ejecutando tres viviendas por el sistema de demanda general había 39 familias encriptas y hoy se procedió el sorteo de tres titulares y de seis suplentes ¿por qué suplentes? porque si las familias titulares por ahí tienen algún inconveniente para acreditar la documentación que se le solicita acudimos al listado de suplentes la verdad que estamos en una localidad muy prolija muy ordenada y vimos que las viviendas también están en el mismo sentido se están casi terminando así que la idea es mientras dura este proceso de análisis y determinación de quiénes son fiacentemente los titulares poder avanzar con la terminación de la obra para ya poder entregar ¿Se tiene previsto más o menos una fecha de entrega? Y este proceso demora alrededor 60 días porque hay que cruzar datos con el registro de la propiedad y con algunas otras cuestiones para determinar que realmente la familia va a ser su vivienda única que no tiene otras propiedades eso es lo que más no demora pero en total demora unos 60 días ¿Y cómo se está trabajando en la provincia en ese marco? Entendiendo esta necesidad que tiene cada comunidad Bueno la problemática de la vivienda es un problema de origen nacional en la cual la provincia de Santa Fe no está ajena a ello los gobiernos locales saben mejor que nadie cuáles son las demandas así que trabajamos en forma conjunta con cada municipio con cada comuna a ver cuál de los planes son los más convenientes para cada localidad y ahí en más nos presentan las carpetas de acuerdo al programa que elijan y que creamos conveniente y avanzamos de acuerdo a una distribución digamos equitativa en el marco provincial para que cada localidad pueda tener su vivienda y que cada uno avance y no nos queden localidades sin cubrir ¿En el caso particular de Roca cómo ha sido esto con lote propio cómo es el sistema? No, es un sistema que se llama de demanda general con lo cual la provincia aportó el lote y aportó la vivienda también ahora los beneficiarios una vez que son sus titulares que van a vivir ahí comienzan a pagar el programa de lote propio es un programa de los más conocidos para localidades chicas medianas que consiste en que las familias ya tengan su lote y acceden a un crédito y la comuna les construye la casa una vez finalizada que ellos empiezan a vivir en la casa empiezan a pagar el crédito La verdad que es una alegría inmensa no tengo palabras para describir me emociono la verdad que nunca pensé que realmente iba a poder llegar a tener una vivienda hoy en día la verdad que la situación es difícil y nada es nuestra o sea la verdad que estoy chochísima no puedo creer y si está a nombre de mi pareja y tenemos un nene de dos años y medio que lindo la conocés a las casas fuiste a verla si si tengo a mi papá que vive en media cuadra de ahí en la misma cuadra da la vuelta que lindo bueno que comodidades tiene la casa tiene dos viviendas la cocina el comedor el baño y bueno la parte del lavatorio para lavar la ropa y eso está afuera pero no la verdad que hermosas casas muy lindas la verdad que es una alegría lo veníamos hablando con el camarógrafo decíamos uno por ahí no magnifica lo importante sobre todo para jóvenes poder tener su casa propia que muy pronto se la van a estar entregando así es y la verdad que más que contenta estoy muy agradecida con la comuna con la provincia nada muy feliz y eso ahí está mi nene así que nada la verdad que estoy chochísima bien y además entre 39 es una fuerte de verdad sí la verdad que sí cuando escuché el 19 no lo podía creer quedé ahí bueno y yo soy criada nacida acá y seguir en el pueblo nada me llena de orgullo porque lo sigo eligiendo y nada estoy muy feliz y saber que le damos el techo a mi nene la verdad que eso es lo que más me alegra la verdad que es una alegría muy grande hace mucho que estamos esperando va desde que están las casitas esperando el sorteo a ver obviamente rápidamente se han anotado cuando apareció sí antes de que las hagan ya estamos anotados qué lindo qué lindo bueno decía también que tu trabajo lo hacés en el trabajo rural sí 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 soy empleo rural bien bueno también esto es una alegría poder tener trabajo y poder estar también aquí con tu vivienda sí ahí te van a poner acerca del jardín te van a poner todo ahí ¿no? vamos a ver vamos a ver vos decís que no no te van a no creo no creo bueno reitero la felicitación muchas gracias casa tomás desde 1923 en el rubro venta reparación y service de máquinas de coser familiares e industriales de todas las marcas repuestos e insumos 100 años 5 generaciones experiencia e innovación anexo mercería clásico y alta costura casa tomás san martín 556 rafaela metalúrgica oscar taller con homologación nacional para reparación y arreglos de chasis eje suspensión y carrocería de vehículos pesados representante oficial para toda la región de equipos y repuestos jacuzzi juanbe justo 1410 teléfono 03492 45 20 19 postes durmientes cercos perimetrales piedra para revestimiento pisos de granito para vereda o interior venía a conocer lo que es tendencia pisos vinílicos autoencastrables y modelos exclusivos en bachas corre a london pica 15 años ofreciendo calidad en ruta 70 kilómetro 84 frente al crar teléfono 03492 462 152 se realizó la séptima el séptimo remate de la cámara santafesina de cabañas organizada por la Guillermo Lehmann la cooperativa Guillermo Lehmann ahí vamos a mostrar este material que se realizó de la cámara Damos apertura a nuestro calendario Raza Carne, estos remates tan trabajosos y nos hemos llevado sorpresa más que grata pensando en este trabajo que vienen haciendo, dedicado cada uno en sus lugares, en su origen, para llegar a este remate de la mejor manera. Acompañados, como verán, con un público presente que realmente año tras año acompaña a la cooperativa, a la Cámara de Cabañas, a la Sociedad Rural de Santa Fe, todos para que esto sea una fiesta como se está viviendo. Esto se arrancó en un principio en hacer conocer las cabañas de la provincia de Santa Fe, digamos, de un grupo de cabañas que estábamos acá prácticamente en el centro de la provincia. Acá se produce un animal en esta zona más mestizo, más cuartino, vientre de octavo, que es un animal que es bien para este tipo de clima, ¿no es cierto? Y ese animal acá es muy carnicero, muy buscado para el tema de los filos hoy en día, la producción de carne, los rindes. Nosotros estamos viendo con los mismos clientes que uno está, le hacemos los seguimientos, cuando están echando toros brafor, brangus, durante cuatro o cinco años, ya están viendo un tres, cuatro puntos de rinde en gancho, que hoy en día es muchísimo dinero. Por eso decíamos, un remate muy zonal, un producto que es específicamente para venderlo en esta zona. Sin duda para nosotros es uno de los remates más importantes que tenemos dentro del calendario, porque marca la apertura de lo que es una temporada de remates. Más allá de eso, por el asociativismo que hay con las otras cabañas, donde somos más de 24 empresas que nos juntamos para mostrar y demostrar el potencial que tiene Santa Fe en cuanto a la ganadería. Esa química que se formó entre las cabañas y la cooperativa Guillermo Leman, creo que, bueno, marcó la estabilidad de estos siete años, en donde desde el lado de nosotros estamos muy tranquilos a quien le confiamos nuestra venta y vemos que del otro lado, bueno, también. ¡Gracias! 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 Nos vamos a la agenda de actividades de toda la región, siempre presentada por la gente amiga de Crespo Sport, moda masculina que tiene todo para este invierno. Crespo Sport, 35 años de elegancia en clásicos y sport, en las marcas más reconocidas, Taberniti, Guapi, Gio Renzi, también talles especiales, Crespo Sport, vistiendo al hombre de Rafaela y la región, gobernador Crespo 224, en el corazón del barrio Villarrosas. Comenzamos con la agenda del fin de semana. Lunes 8 de julio, en el Salón del Polideportivo del Centro Cultural y Deportivo Aldao de dicha localidad a partir de la hora 21.30, vigésimo tercer fiesta provincial del Capeletín. El show musical de H&F Esperanza, para reservas al 03493 405771, 407218 o 662951. Martes 9 de julio, fiesta patria y patronal en Eustolia, en honor a su santa patrona, Nuestra Señora de Itatí. Todo comenzará a partir de la hora 10.30 con la procesión y santa misa, a partir de la hora 12.30 almuerzo criollo y baile con la actuación de Marcelo Alejandro. Salón Calefaccionado, para reservas al teléfono 3406 402204 o 415045. El domingo 14, a partir de la hora 10, torneo de bochas. A la hora 12, tradicional almuerzo. A la hora 15, torneo por tríos a la bolsa. Fiestas patronales en Colonia Aldao. Jueves 18 de julio, a partir de la hora 10.30, procesión y santa misa en honor a su santo patrono, San Camilo de Lelis. A la hora 11.30, actuación de la banda Infanto Juvenil de Altos de Chipión. A la hora 12, festival de comidas, Aldao Morfi. A la hora 13, feria de artesanos. A la hora 15.30, actuación de la escuela de danza José Hernández. A la hora 16.30, show musical de Andrea Cravero. A la hora 17.30, DJ Angie Dao. Animación de Adrián Díaz. Sábado 20, 22 horas, baile, fiesta patronal. Actuación de Lisandro Márquez, el turco Julio y Franco Boglione. Esto será en el Cine Teatro Colonia Unidas. Sábado 20 de julio, cena y baile en el Zoom de la escuela 6023 de Zaguer. Para festejar el día del amigo, noche única para armar tu mesa con amigos y disfrutar. El show musical de Clave Musical. Para reservas al 3492-5846-09-6824-57 o 51-53-80. Domingo 21 de julio, 34ta fiesta provincial de La Baña Cauda en el Salón del Club Argentino de Humberto Primo. Todo comenzará a partir de la hora 12. Actuarán Grupo Vocal Italiano de Humberto Primo, Grupo de Danzas Nostra Italia de Santa Fe y Germán Vega y la Onda Cuartetera. Para reservas al 3493-4550-34 o 6621-72. Ojos en alerta te permite informar por WhatsApp a la Guardia Urbana para prevenir delitos, siniestros viales y otras emergencias. Es necesario que además del trabajo de la Municipalidad y las Fuerzas de Seguridad, cada ciudadano se comprometa individualmente a ser parte y colaborar. Sumate. La seguridad la construimos entre todos. Inscribite llamando al 105. Ojos en alerta. Tu mirada puede cambiarlo todo. Municipalidad de Sunchales. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Productos panificados Evamar. Calidad que se eleva todos los días. Evamar. Cosas ricas. Viamonte 601, teléfono 502267. Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Caminamos juntos en la defensa de nuestros derechos y seguimos creciendo en beneficio de los municipales. Más de 2.500 trabajadores en 44 comunas y dos municipalidades de la provincia de Santa Fe. Seom. Nos une el trabajo. Estuvimos en la localidad de Lehmann. Esto fue en el marco de sus patronales. Se realizó un evento en la plaza con un día realmente muy frío, con mucha composición de lluvia. De hecho, en la finalización del evento se puso a llover. Nosotros charlamos con su presidente comunal, Marcelo Vett. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y en principio felicitaciones en su nombre a toda la comunidad por otro cumpleaños más en la localidad. ¿Cuántos? ¿134? 134. 4 años, ¿no? Bueno, con eventos que se vinieron realizando y se siguen realizando en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué fueron haciendo más allá de lo que está ocurriendo hoy acá, que más allá del frío realmente la gente respondió? Sí, la verdad que a pesar del tiempo, también a lloviznaba, había viento, salía el sol, demasiado nos acompañó. Nos acompañó mucho la gente, los están también, los expositores vinieron, hay expositores de Córdoba que vinieron a visitarnos también. Así que agradecidos a la gente y a los artesanos por la visita. ¿Qué actividades realizaron en el marco de la patronal? Bueno, estuvieron los chicos, Luis Castillo con su equipo de bicicletas, estuvieron el fin de semana pasado, haciendo un evento, con mucha participación de gente. Estuvo un torneo de bocha también que oficiaron unos chicos de acá del pueblo. Bueno, los distintos talleres de tejido, las chicas de la huerta estuvieron también haciendo talleres. Entonces, ahora, esta mañana tuvimos la procesión, también con la misa. Y el sábado la cena, el sábado tenemos la cena. La habitual cena de las patronales. De las patronales del pueblo, sí. Que generalmente te invita también a otros presidentes comunales a compartir en un fin de semana de muchas fiestas patronales. De varias fiestas patronales, sí. La verdad que creo que hay como cuatro o cinco fiestas patronales. Bueno, esperemos que tengamos una buena convocatoria de gente. Bien. Vamos a hablar de gestión, porque de hecho, también en este marco, esto es un trabajo muy importante. Recién veíamos la entrega de regalos a los chicos. Y la verdad que uno decía, bueno, mucha gente vive en Lemas. ¿Qué cantidad de habitantes tienen hoy? Nosotros calculamos debe haber alrededor de 7.000 habitantes. El último censo, todavía no hay noticia del último censo, pero es más o menos lo que se estudia. Pero igual viene gente de afuera también, gente de Rafaela, gente de la zona que vienen a visitarnos. Es una fiesta que se hace muchos años y que se viene haciendo. Entonces la gente la espera a esta fiesta. Bueno, ¿cómo están en la gestión? ¿Cómo están con... ¿Han recibido acompañamiento del gobierno provincial en algunos pedidos que eran necesarios? Bueno, hace unos días atrás estuvimos firmando un convenio en Vila por iluminación, donde, bueno, el convenio fue de 36 millones de pesos para iluminación de recambio y colocación de iluminarias nuevas. Y ahora, bueno, es provincia, vamos, la semana que viene vamos a empezar a trabajar con el acceso, a hacer todo el... La remoción de lo viejo y, bueno, hacer todo lo nuevo. Bien, eso lo hacen con el acompañamiento de la provincia. De vialidad, claro, con la ruta. Bien. ¿Estuvo algo que ver en RICO en esto? ¿Digo, ha tenido contacto ustedes? Sí, en realidad, esto fue el caballito de batalla nuestro, donde Maxi Pujaro se había comprometido. Cecilia Escalia también vino a visitarnos y se comprometió en darnos un apoyo para gestionarlo. Lisandro Enrico también, estuvo varias reuniones con Lisandro. Pablo Cegueso vino a visitarnos también, que vino a ver la necesidad. Bueno, hoy tenemos la gran noticia que la semana que viene, si todo sale bien, comenzaríamos con la obra. Bueno, la verdad que es una obra muy importante, absolutamente necesaria, porque tiene que ver con el acceso. Si se quiere, es la vidriera de la localidad y, además de esto, tiene que ver también con la posibilidad de la salida de la producción. Aquí tienen muchas salidas de camiones y demás, ¿no? Así que, me parece muy importante que esto, ojalá, prontamente puedan realizarlo y finalizarla, por otro lado, también. Sí, se calcula que entre tres y cuatro meses de tiempo le va a ir de trabajo. Lo que quiere decir que, si Dios quiere, para el próximo verano van a estar ya circulando por el acceso nuevo. Claro, y podiendo realizar esta fiesta de las colectividades, que realmente es una fiesta muy importante para ustedes también. Bueno, también, en su momento, habíamos charlado en una nota, me ha hablado usted de una complejidad que tenían con aguas. ¿Cómo lo han solucionado, si es que pudieron hacer algo? Bueno, hoy lo tenemos bastante avanzado, se normalizó bastante, se están haciendo nuevas conexiones, estamos haciendo alrededor de cinco conexiones por mes. Sigue siendo deficitaria la planta. ¿Eso está a cargo, se están haciendo cargo ustedes todavía? Sí, se está haciendo cargo de la comuna, sí, totalmente. Donde, bueno, también se gestionó una reparación, hay una cisterna de reparar, una cisterna grande de depósito de agua tratada, y una supuesta ampliación también de la planta, porque hoy está trabajando ya casi al límite, y si seguimos haciendo conexiones vamos a necesitar ampliar la planta. Bien, bueno, Marcelo, me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión, y que usted viene trabajando hace apenas seis meses que está al frente de la comuna, que se vienen logrando, que se vienen realizando, fundamentalmente hay que remarcar y resaltar esto de la fiesta del acceso pavimentado, que es fundamental, ¿no? Así que las felicitaciones por el trabajo, las felicitaciones por el trabajo aquí también, de todo el equipo, porque, bueno, podemos dar fe, ha empezado a llover, ¿no? Así que le ha dado tiempo para que pueda realizar el evento. Para que se pueda realizar bien, sí, totalmente. Así que, bueno, gracias por atenderlo, por todo lado. No, gracias a ustedes por visitarnos cada vez que estamos con algún evento o algo, están ustedes presentes, así que agradecido y agradecido a toda la gente que a pesar del tiempo nos acompañó igual. Hola a todos, soy el león, porque la bestia me viene la avenida. Todos corrieron sin entender, tan hinchó a plena luz el día. Y por favor, donas de mí, soy el rey de un mundo perdido, soy el rey de los pesares, todos los conses yo te he perdido. No te escapes, ven a mí, despúrate y enfrenta mis cintas, yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente, y por favor, no hablas de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido, yo soy el rey, no excusaré todos los goles, eso te ha perdido. Música 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 Transporte Valeriano, rapidez y seguridad al servicio de toda la región. Coronel Pringles, 1295, teléfono 429255, Rafaela. 39º Gran Sorteo 2025, el auténtico Bingo Brown de San Vicente, con 200 premios, equivalente a más de 1.700 millones de pesos. Cabañas, autos, camionetas, camiones, 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 camiones Sorteo 2025, el auténtico bingo Brown de San Vicente. El bingo de los 1.700 millones. ¡Yo quiero un bingo! Alcides Calvo, senador provincial. Junto al departamento castellanos, siempre. Más pinturas de Marcelo Pomba e hijo. 40 años en el rubro, ofreciendo todos los materiales para el repintado automotor Hogar y Obras. MAP Pinturas, Avenida Podio 600, teléfono 424-958. Bueno, llegamos al final. Como siempre, les reitero, estamos aquí en Vigan. Se van a realizar las patronales. Nosotros lo vamos a estar mostrando en próximos programas. Quiero agradecer, como siempre, a todos los cables regionales que nos permiten ser parte de la grilla y, además, en buenos horarios. Quiero agradecer también al equipo de trabajo, las empresas que nos acompañan desde hace muchos años y, además, quiero agradecer a ustedes por el acompañamiento permanente en todo lo que ofrece Scorpio Producciones, en particular Identidad Regional, televisión, redes sociales, nuestra página web y la verdad que el aporte que permanentemente hacen ustedes nos permite a nosotros mejorar, poner la vara alta y ofrecerle cada día un programa mejor. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!